Como la mayoría sabéis, como digo, Xavier Aldecoa ha sido finalista al Premio Mandarache 2022. Mañana tendremos el encuentro con los tres autores y cuando leímos su libro, lo primero que no solo nos sorprendió, sino que también nos conmovió fuertemente esas historias que lo componen y supimos que ese título daba nombre a un proyecto multidisciplinar que englobaba no solo el libro de Xavier que hayamos elegido como finalista, sino también esta exposición fotográfica que hoy inauguramos. Creo que esta exposición y el libro de Xavier son un acicate más y una herramienta estupenda para aquellas personas que desean comenzar con ese camino, como digo, de limpiarnos los prejuicios. Y destacar también la importancia de entender la cultura y la educación como flujos de un mismo torrente, que es algo que está en la sustancia de este proyecto Mandarache. Y del mismo modo, en el espíritu del proyecto también de Alphonse y Xavier. Estamos realmente desbordados por lo que está consiguiendo el proyecto, porque ha recorrido ya más de 25 ciudades. El proyecto es un proyecto, como habéis dicho, multidisciplinar o transmedia, que básicamente lo que intenta es acercarnos las historias con nombres y apellidos de niños, niñas, chicos, chicas, africanos, un poco la generación Zeta africana, acercarla a nosotros, no solo a los que somos adultos, sino que desde el principio nuestra intención ya era acercarlo también a los más jóvenes aquí, incluso a niños y niñas. Por eso, esta exposición es una parte, es un formato de difusión de ese proyecto, pero también hay otro tipo de exposiciones, proyectos pedagógicos que van por colegios, por escuelas, por bibliotecas, y que se centran más en ese aspecto más pedagógico y educativo que no tanto el visual o el de la propia narración de la historia a nivel periodístico. Es un proyecto que consta de 10 historias, de 11 historias, perdón, 10 historias y un epílogo en 10 países diferentes de África, pero lo que sí que hemos intentado es buscar tanto una especie de equilibrio entre diferentes regiones del continente, norte, sur, este, oeste, y luego además repartir un poco, ¿no? Historias de niños, historias de niñas, historias de adolescentes, de chicos y de chicas también. Pero sí que me di cuenta del impacto que tienen las historias cuando hablas a los chavales directamente de historias en las que se pueden ver reconocidos, y ahí nació Indestructibles. O sea, esa sensación de que, no nos engañemos, las generaciones más jóvenes ya no miran tanto los medios tradicionales. Nosotros este proyecto lo hemos publicado en National Geographic, en Revista 5W, en La Vanguardia, pero eso a muchos chavales no les llega. Y por eso nace, con esta intención que decía Alfons, de intentar llegar a otras personas, a otras vías. Y por eso también el dedicarle es una mirada a la generación del futuro de África, porque tiene todo el sentido. África es el continente más joven del mundo, la medida de edad son 19 años, pero también como una invitación a los chavales a que se vean reflejados en otras historias, que a veces son complicadas y son muy diferentes a las suyas, pero otras no tanto. ¡Gracias!